Esperamos mientras tanto que los últimos pasajeros suban al tren Ya está todo listo, están controlando que la máquina y los vagones estén bien enganchados Algunos turistas se acercan para sacar una foto más Algunos como nosotros han llegado hasta aquí, hasta Nuevo El Pan en auto Tuvimos la suerte, la tochita, justo estaba aquí con las personas que abordan este tren para hacer este recorrido patagónico Y bueno, ahora estamos esperando que esto que para algunos es un recuerdo de infancia y para otros es toda una novedad Una máquina que queremos creer es verdaderamente a vapor Queremos creer, digo, porque, bueno, existe la posibilidad de que esto haya sido adaptado a diésel para funcionar y mantener los artilugios de las máquinas de vapor, ¿no? Una gorda que se retrasa en civil, la gorda va... Los operarios del ferrocarril Que va a salir por este trayecto allá, a lo lejos, se ve nuestra vinita, vinita de la abuela Y el camino, la vía que lleva de regreso a Estudio Y el camino, la vía que lleva de regreso a Estudio Bueno, es una forma de mostrarles estas pequeñas grabaciones en los lugares donde estuvimos A veces las fotos cuentan muy poco, a veces el movimiento de la grabación da otra posibilidad de reconocer Mientras tanto Manuela ya ha sentado, en el día de su cumpleaños, pensará a este viejo boludo, mirá las cosas que grabas No quiere salir, nos hace esperar El personal del ferrocarril sigue Bueno, parece que ya hay una señal de que estaríamos próximos a salir Creo que lo que se nos están agotando también son las pilas Por suerte tenemos un par de pilas cargadas Señoras y señores Una heladera se va a cruzar por delante de la trochita Después de la heladera Después de la camionetita, la trochita sigue Ahí con un problema en el enganche O similar, no sabemos nada de ferrocarril Bueno, parece que Esto no anda, señoras y señores Esto no va a andar Caja de herramientas Vamos a interrumpir la grabación por un momento Para el momento en que realmente la trochita salga Hacia algún lugar